Muchas gracias a todos, muchas gracias a Borja por estas presentaciones siempre tan llenas de cariño y de buenas palabras. Supongo que me ha intercalado por así que el interés sobre la psiquiatría se mantenga y no decaiga en este bloque así tan médico general. Y bueno, pues nada, yo me llamo Fernando Mora, soy psiquiatra, terminé hace un par de años, trabajo aquí en Madrid en el Hospital Infante del Honor, uno de los hospitales nuevos que abrió la Comunidad de Madrid y bueno, pues la verdad es que sí que colaboro con Borja desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros de carrera, hemos tenido por ahí experiencias vitales interesantes y llevamos en Amir desde los inicios. Bueno, voy a ser bastante rápido y voy así como con ideas bastante claras porque la psiquiatría yo sé cómo es, entonces hay quien la odia y hay quien la ama, entonces pues muchos dirán cómo se le ha ocurrido, entonces para esa gente esta charla va así dirigida a que conozcan un poco más, el que está muy convencido pues voy a intentar aclararle algunas cosas y pues como en las elecciones, el que está ahí con la duda del voto, bueno, pues a ver si arrastramos a alguien para la especialidad. La psiquiatría es una especialidad muy interesante, es una especialidad muy dinámica, es una especialidad en la que hay muchísimas diferencias a la hora de trabajar entre uno lo que uno quiere hacer y lo que uno va encontrando a lo largo de la residencia y luego en la propia especialidad y hay desde lo más psicoterapéutico, desde la persona que más profundiza en la psicoterapia y en conocer al paciente en una manera de una intervención a lo mejor no médica o no farmacológica hasta el otro lado, hasta el modelo más médico de investigación, de ensayo clínico, de tratamiento, de diagnóstico que nos parecemos bastante a cualquier otra especialidad en ese formato más médico hospitalario. El paciente psiquiátrico es un paciente diferente y es verdad que el psiquiátrico tiene que ser una persona que tenga cierto interés o una curiosidad sana por conocer un poco al paciente más en profundidad. Está el anestesista o el anotopatólogo, que no hace falta que me die palabra con el paciente para trabajar y yo creo que justo en el otro lado está la psiquiatría. Es decir, muchas veces preguntamos por cosas muy personales y cuestiones muy de la vida privada del paciente. Entonces, bueno, pues hay a quien eso le puede parecer un aburrimiento. Mire, a mí no me interesa lo que usted me cuenta, no te haga psiquiatra. O personas con ese interés o con otro tipo de perspectivas a la hora de tratar a un paciente. La psiquiatría tiene un pequeño problema y que yo creo que angustia mucho a los residentes, sobre todo a los de primer año o a personas que vienen del modelo muy médico, muy de diagnóstico de tratamiento, muy de la clínica, las pruebas y la medicación o el procedimiento quirúrgico. Y es que nos movemos en un punto de subjetividad que a veces se hace un poco incómodo, sobre todo al principio hasta que uno empieza, a darle un poco de formato objetivo a lo que hace. Porque efectivamente a un paciente tú no le puedes hacer una analítica para ver cuánta depresina tiene la sangre o cuánta esquizofrenia tenía en el bazo. Es decir, que nos movemos con criterios clínicos, la relación médico-paciente es fundamental. A veces hay familiares, incluso pacientes, que piensan que somos adivinos. Es que el psiquiatra, no, verás cuando se lo digas al psiquiatra, aunque le mientas al psiquiatra, vas a ver lo que dices, pues no. O sea, no miramos a los ojos y sabemos. Es verdad que tenemos una manera, a lo mejor, de comunicarnos o de recibir la comunicación más amplia, atendiendo al lenguaje no verbal, atendiendo a otro tipo de formas de comunicarnos, más allá de las pruebas diagnósticas, pero eso al principio se hace un poco incómodo. Para aquel que tenga esa duda, que sepa que poco a poco, estudiando, practicando, manejando los criterios clínicos y conociendo los síntomas, bueno, pues al final no nos diferenciamos tanto de otras especialidades, sino de coger una clínica, hacer un diagnóstico y dar un tratamiento. Y luego, aunque parezca mentira y suene raro, los psiquiatras somos de los que más pacientes curamos. Dicen, bueno, no, no, los pacientes somos de los que más pacientes curamos. Efectivamente tenemos enfermedades que se cronifican y que, bueno, pues que son largas en el tiempo, lo cual no quiere decir que vayan a estar siempre sintomáticas, al revés. Entonces, controlamos muchísimos síntomas y muchas personas con enfermedad mental están estables. Pero no solo eso, es que hay otro tipo de patología, como puedan ser los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad, algunas cosas de índole somatomorfo, trastornos del sueño, que realmente los curamos hasta la normalidad. Y aquí en esta mesa hay mucha gente que no es tan fácil poder decir que curan a sus pacientes. Con lo cual, lejos de pensar que un psiquiatra tiene un paciente y para siempre y grave y no sé qué, pues no, muchos pacientes se curan y la gran mayoría mejoran bastante. Y eso también es una angustia que se quita uno de encima, saber que sus pacientes van a responder a lo que uno hace. Y voy a empezar, bueno, voy a empezar. En esta parte primera de la charla voy a decir algo que es casi con lo que voy a terminar. Que es que yo quiero transmitir muchísima tranquilidad, porque hagáis, donde hagáis la residencia de psiquiatría, uno se forma bien. No conozco ningún sitio que digamos, bueno, el que se forma ahí, fatal, no sabe nada, luego no se maneja, no, mentira. La psiquiatría es muy homogénea, en Madrid lo sé con seguridad y en el resto de España, pues la verdad es que luego los psiquiatras nos vamos encontrando por ahí, por distintos cursos, congresos, etc. Y la formación es similar, todo el mundo está contento y todo el mundo es muy válido para trabajar. Así que tranquilidad, no, es que igual no me da, tengo que coger no sé dónde, sin ningún problema. Y es verdad que lo pongo así entre comillas, que el tirón y el interés personal es especialmente importante en la psiquiatría, porque si te van a poner a operar, pues te lo tienes que mirar sí o sí, porque no puedes abrir y encontrarte y no saber lo que hay ahí, ¿no? Y el psiquiatra puede caer en el riesgo de relajarse un poco, el paciente no tiene enfermedades que se muera de ellas así de manera primaria, como le puede pasar a un cardiólogo o a otro tipo de, o a un paciente quirúrgico. Con lo cual es muy importante que uno mantenga una actitud constante de estudio, de avance, de consulta y, como decía al principio, de curiosidad. Bueno, si alguno está plantando la psiquiatría, es muy típica la duda que va preguntando todo el mundo a los hospitales, que tú lo preguntas, tú pones buena cara, sonríes, buena pregunta me has hecho, pero en el fondo es una tontería de pregunta, ¿no? Lo de biologicista o psicoterapéutico. ¿Este hospital es de medicación o es más de hacer psicoterapia? Pues todos los centros, todos los hospitales y todos los complejos de salud mental son muy biologicistas y muy psicoterapéuticos. El punto está en qué momento de la rotación como residente o en qué zona de tu unidad de salud mental estás. Es decir, el hospital es absolutamente biológico y el que diga lo contrario es mentira y los centros de salud mental tienen un funcionamiento mucho más psicoterapéutico, sin olvidar los fármacos, pero que ahí es donde está ese espacio. Con lo cual no hay centros biologicistas ni centros psicoterapéuticos, sino que no hay unos sitios más y otros menos a la hora de elegir la residencia, sino que dentro de la residencia se va a ir pasando por todas las fases. Y además, pongo ahí la formación posgrado porque muchos psicoterapéuticos, todos los psicoterapeutas han hecho algún tipo de máster o de especialización o de curso de experto a la hora de hablar de psicoterapia. Así que en ese sentido, que sepáis que es muy amplia la formación. ¿Para seleccionar el hospital? Bueno, pues supongo que hablo de la psiquiatría como podría estar hablando cualquiera de mis compañeros. Pues el número de residentes, pues todo depende si uno quiere estar en una vorágine de muchos residentes y ver la capacidad docente del hospital. Es verdad que cuando uno está solo, pues entre comillas, le toca llevarse todos los marrones y sacar más trabajo delante, pero por otra parte, pues más formación tiene. Eso depende de lo que uno busque y de la calidad de vida que quiera tener. Yo creo que sí que es importante estar en sitios o preguntar a los residentes cómo de fácil o cuánto les facilitan las rotaciones. En psiquiatría hay mucha tradición de hacer rotaciones externas. De hecho, el programa de especialidad contempla un año de rotaciones externas. Y hay bastante tradición, por lo menos en Madrid y yo creo que en España en general, de salir fuera de España a hacer rotaciones en el extranjero. Salir a Estados Unidos, a Argentina, en algunos centros europeos. Entonces, pues cuánto te facilita tu hospital ese tipo de cosas. Y luego yo creo que algo también importante es los centros de salud mental asociados y cómo son las guardias. Digo los centros de salud mental porque las rotaciones más importantes que va a tener un psiquiatra son la unidad de agudos. Lógicamente, la psiquiatría es, entre comillas, pura y dura, el paciente grave. Pero no podemos olvidarnos de la salud mental porque la mayoría de los psiquiatras que terminan acaban trabajando en salud mental porque el número de plazas en salud mental es enorme. Yo donde trabajo en Vallecas somos seis psiquiatras en el hospital y 25 o 20 algo en salud mental. O sea, que ahí es donde está lo grueso. Entonces, eso es importante saber que es donde se va a desarrollar gran parte de la actividad. Entonces, bueno, pues hay hospitales que tienen un centro de salud, dos, tres. Y eso es algo también, bueno, pues importante. La hospitalización, los centros de salud mental y las guardias. Número de guardias, residentes por guardia, adjuntos en las guardias, cómo son las guardias. Es algo que uno puede preguntar cuando va al hospital. A informarse. Y algo muy importante o que a mí me parece especialmente importante es la docencia, entre comillas, en las guardias. Insisto, os lo digo en psiquiatría, como lo podría decir en cualquier especialidad. Yo hice la residencia en un hospital donde las guardias eran absolutamente docentes porque el adjunto siempre tenía que estar fuera el año que fuera. Tenía que estar para firmar el informe fuera del año que fuera. Con lo cual, siempre había que acabar comentándole el caso y en los casos más complicados pues siempre te seba una mano. De ahí pasé, cuando me hice adjunto a un hospital, al revés, donde el residente es que ni se le ocurría llamarme. Yo decía, oye, a mí llámame porque me estáis dando unas altas que a mí me dan un poco de miedo. Entonces, yo casi prefiero explicar un poco, hacer un poco o no. Bueno, pues es algo que a lo mejor uno puede tener en cuenta a la hora de elegir o no un hospital u otro. Os recomiendo que preguntéis a residentes mayores y pequeños. Es verdad lo que comentaba mis compañeras, que todo el mundo dice que está contento con su especialidad. Poca gente te dice que no. Será una cosa así de narcisismo personal. ¿Cómo voy a decir que me he equivocado? Pero es importante preguntar tanto a los residentes pequeños como a los mayores porque cada uno te va a dar una visión. El mayor te da una visión más global y el pequeño probablemente más entusiasta. Entonces, está bien así conocer un poco todo. Y luego una compañera mía, me acuerdo que había hecho una tabla y lo que hacía era, en vez de preguntar, o sea, en el hospital lógicamente preguntaba ya que iba por cortesía por el hospital, pero preguntaba por el resto. Entonces, al final tenía una, sí, un poquito obsesiva. Entonces, tenía una tabla de todos los hospitales, lo que le habían dicho en otros y tal, y había sacado así como más o menos la idea global de Madrid de dónde tenía que elegir y por qué, pero con la opinión de otros sitios. Lo cual, bueno, pues no era tan mala idea. Era re pequeña mía, así que eligió un buen hospital. Bueno, me habían comentado que hablaras sobre la calidad de vida. La calidad de vida, pues lógicamente va a depender de cada hospital. Los hospitales donde tienen el residente más acongojado y sitios donde menos. En general, yo creo que el resto de especialidades perciben que la vida del residente de psiquiatría no es mala, ni del adjunto tampoco, un poco lo que dicen los demás. Y luego yo creo que de cara a la especialidad, pues es muy enriquecedora, ¿no? Porque hay mucho movimiento. No está uno siempre en el hospital de una planta, de otra planta, sino que sale al centro de salud, sale a unidades específicas que tengan que ver con las adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, también se sale fuera del hospital el que no lo tiene, que es la mayoría. Hay muchísimo movimiento y eso, desde mi punto de vista, es bastante enriquecedor. De cara a las salidas profesionales, pues hasta nuestra querida crisis económica era maravillosa. Yo no conozco a ningún psiquiatra. Estaba ahí unos meses haciendo una baja o alguna cosa así un poco de peor continuidad o más inestable laboralmente. Y luego todo el mundo, todo el mundo, todo psiquiatra trabaja de psiquiatra. O sea, eso, vamos, seguro. Y además casi todo el mundo en la sanidad pública. Ahora estamos en un mal momento, pues bueno, pues hay un poco más de complicación. Pero vamos, en general entre bajas y cosas un poco peores todo el mundo está trabajando. Y luego pues hay muchísimos recursos asistenciales. Es que hay, pues como os decía, hospitales, centros de salud, unidades monográficas de adicciones, unidades monográficas de la conducta alimentaria, unidades de infanto juvenil, hospitales de día. Entonces, cuanto más recursos, pues lógicamente más plazas y más posibilidad de trabajar. Así que no es una especialidad especialmente castigada por el paro. Bueno, muy rápidamente, le echáis un vistazo. Esto luego el que le interese a la psiquiatría, pues o me lo pregunta o lo puede mirar en cualquier… Bueno, en internet se encuentran las rotaciones de un residente de psiquiatría. Los tres primeros años, pues son por distintos sitios. Como veis, lo que más peso tiene es la hospitalización breve, es decir, las unidades de ingreso de psiquiatría y la psiquiatría comunitaria, que es lo que os comentaba, los centros de salud, que la psiquiatría, en lugar de ir al especialista, como por ejemplo el neurólogo, el traumatólogo, va un día al centro de especialidad y vuelve, no sé qué, el otro va y vuelve, va y vuelve. Como consultas pequeñas, pues no, los centros de salud mental están absolutamente establecidos en la comunidad. Igual que hay centros de medicina general y centros de especialidades con un montón de especialistas, pues hay unos específicos para salud mental, donde, como os digo, por ejemplo, en Vallecas hay dos y cada uno, pues, por encima de los diez psiquiatras, porque entre los dos suman veintipico, ¿no? Entonces, es una rotación importante. Y luego, bueno, pues ya veis, rehabilitación, interconsulta psiquiátrica, infantil, adicciones y tal. Y, como os decía, el último año es un año de rotación libre. Ha intentado el ministerio, yo estoy, como trabajo en un hospital nuevo que no tenemos residentes, pues estoy organizando toda la docencia para cuando vengan, ¿no? Entonces, la propuesta del ministerio es hacer como cuatro subespecializaciones, psiquiatría infantil, psicoterapias, adicciones y gerontopsiquiatría, pero es una propuesta que está así un poco en el aire, porque con los estatutos marcos, los planes europeos y las áreas únicas y tal, pues algo que parece que al final igual no va a tener mucha realidad a largo plazo. Pero, bueno, ahora mismo es un poco lo que proponen y, bueno, pues más o menos te dejan el último año para poder rotar donde tú quieras. Donde tú quieras y ahí, pues seis meses, muchísima gente aprovecha, pues para salir al extranjero y ver otros formatos de la especialidad. Bueno, de cara a los hospitales, esto es así como muy largo y no, tampoco merece mucho la pena, os insisto en tranquilidad, tranquilidad, preguntad qué os parece, por qué lo cogen los residentes, cómo son las guardias, etcétera, etcétera. En Madrid, pues el hospital Gregorio de Mareñón se cogió el primero, de los cuatro residentes, como veis, pues luego se diluyó y se han cogido más al final. El 12 de octubre es un hospital que tradicionalmente en los últimos años se está cogiendo, antiguamente hace cinco o seis años era el Ramón y Cajal. Cuando he cambiado los datos del año pasado a este, pues ha cambiado la cosa absolutamente, o sea que os quiero decir que tranquilos porque veis que se empieza en un 29, pero, por ejemplo, en Madrid la última plaza se cogió con el 4.500, o sea, quiero deciros que hay un margen tremendo. En Barcelona pasa un poco igual. Bueno, pues el Clínic, el Hospital del Mar, el Hospital de San Pau, son hospitales que se cogen con números altos, pero, sin embargo, pues también acaba alrededor del 4.000, o sea que estamos hablando de especialidades que hay muchísimas plazas. En Madrid son 42, me parece, plazas de psiquiatría, es decir, que hay muchísimas plazas, lo cual facilita que se puedan coger fácilmente. En Sevilla ha parecido el Hospital Virgen del Rocío y de la Macarena son los que hay y los que se cogen y, como veis, la última plaza que está en Osuna, pues se coge casi con un 5.000, en Córdoba 4.500 y en Alicante 4.192. Bien, os digo que la última plaza de España se coge con un 6.400 y mucho, o sea, que prácticamente con un 6.500 es una especialidad que aguanta muchísimo. Aquí veis los hospitales de Galicia, Santiago se coge al principio y los últimos, la última plaza se coge en Orense con un 5.000 y pico, o sea que, bueno, os insisto, plazas que aguantan bastante. Yo siempre, ya me he dado cuenta últimamente cuando hago así presentaciones que suelo terminar igual que empiezo, no sé, será que intento así como captar la atención desde el principio y terminar reforzando lo que de verdad me parece interesante, ¿no? Entonces, la psiquiatría es una especialidad que va mucho más allá de lo que parece. No todos los psiquiatras están o estamos locos. Hay gente rara en todas partes. A lo mejor hay un poquito más en psiquiatría, pero no siempre. Pero la especialidad es absolutamente interesante. Es una especialidad que, como sabéis, está como muy, bueno, pues no muy en pañales, ¿no? Pero que el avance es tremendo porque hay muchísimo desconocimiento en las causas, en las etiologías, en la etiopatogenia, ¿no? O sea, dicen por ahí que los neurólogos son como el hardware de la cabeza y los psiquiatras como el software, ¿no? Pero bueno, ha sido una comparativa un poco así actual. Con lo cual, fijaos, en software, todo lo que hay por desarrollar en el mundo de la informática, pues de la misma manera, en el tema de la psiquiatría y la salud mental, es que no se conoce nada de las causas, ¿no? Tratamos síntomas generalmente de los pacientes. Con lo cual, el avance que uno puede aportar es tremendo, ¿no? Yo creo que si uno está con la duda de la biología, la psicoterapia, es que yo soy muy médico, es que a ver si me convierto en ahí, en una persona que todo el día se está escuchando, no. O sea, tienes que encontrar tu sitio. Puedes pasar desde el más puro consultorio de una hora por paciente en tu privada y hacer toda la psicoterapia que quieras, a estar en un hospital con una estancia media que te presionan igual que a los demás, que te presionan para que recites genéricos como a los demás, o sea, con un funcionamiento absolutamente médico, con tus escáneres, tus pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. Es encontrar el lugar, porque es una especialidad, como digo, muy amplia y que es raro arrepentirse de haberla hecho, porque uno siempre puede tirar al modelo más médico si no estaba cómodo. Y termino, como empiezo, transmitiendo tranquilidad, porque cuando uno coge psiquiatría, aunque sea con un 5.000, pues como decían antes, es como el cardiólogo que lo cogí con el 7, si realmente era lo que quería hacer, porque la formación es similar, hay sitios un poco mejores, otros un poquito peores, pero a nivel global es muy similar, con lo cual, tranquilos, que nadie vaya agobiado por eso, porque como pone ahí la última frase, pues los números son muy asequibles en el MIR. Entonces, casi seguro que todos los que estáis aquí, si alguno quiere ser psiquiatra, casi seguro que va a tener la oportunidad y desde luego que, sin ninguna duda, yo repetiré la misma especialidad. Supongo que, ya os digo que por una cuestión personal, ¿quién va a decir así tan a voz en grito que se ha equivocado? Pero yo os lo digo convencido y os animo a que el que de verdad le parezca que la psiquiatría puede ser su sitio, seguro que lo va a encontrar. Pues nada más. Gracias.